Hola, soy el padre Carlos Arturo Ríos, bienvenidos a la parroquia San José Obrero. Mi diócesis es así. San José Obrero, el carpintero en Nazaret, es el patrono de la parroquia ubicado en la carrera 19, número 45 de la ciudad de Armenia, que por más de seis décadas ha prestado su servicio pastoral a los fieles de las comunidades cercanas. Esta fue la primera vicaría pastoral creada por Monseñor Jesús Martínez Vargas, primer obispo de la diócesis de Armenia. Por decreto 157 del 2 de enero de 1957, se hizo la fundación de la parroquia de San José de Armenia, siendo de igual manera la primera parroquia creada por Monseñor Jesús Martínez, junto con la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Barcelona, que fue creada el mismo día. Pero por decreto posterior, desmembrándola así definitivamente de las parroquias de la Inmaculada Concepción y el Sagrado Corazón de Jesús, y asignándosele el mismo territorio que tenía como vicaría parroquial. En la actualidad, se encuentra frente a la dirección de esta parroquia el presbítero Carlos Arturo Ríos, quien es el encargado del Ministerio de Exorcismo en la diócesis de Armenia. Mi nombre es el padre Carlos Arturo Ríos, la parroquia San José Obrero. La parroquia fue fundada el 2 de enero de 1954, siendo vicario parroquial el padre Jesús Antonio Vallejo. Llevo en esta parroquia cinco años y medio. Hemos venido recuperándola poco a poco, debido a que el templo estaba muy deteriorado. Y es un templo muy antiguo, pues tiene 64 años de haber sido creada o herejida como parroquia. El trabajo que se ha hecho en la parroquia de San José Obrero, es ante todo incentivar a las personas de hacer suya su parroquia, que tengan sentido de pertenencia. Creo que era una comunidad que iban a otras parroquias a la Eucaristía y poco a poco en estos cinco años y medio, pues la comunidad parroquial de San José Obrero ha ido regresando nuevamente a la parroquia de su origen. Hemos tenido dificultades a nivel pastoral, puesto que poco se camina en los procesos que la diócesis de Armenia quiere, pero vamos poco a poco incentivándolos. Y hoy tenemos el grupo juvenil con 20 integrantes. Son dirigidos por Leonardo Muñoz, que es el sacristán y tiene formación teológica, acompañado también de su esposa. Tenemos los lectores, esta misión que se les ha encargado a ellos de proclamar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Tenemos los ministros de la Eucaristía, ante todo para llevar la comunión a nuestros hermanos que están privados de poder salir a la calle debido a una enfermedad o también debido a la pandemia que estamos viviendo. Tenemos la catequesis, se está haciendo virtual, porque todavía no la tenemos presencial debido a, ustedes conocen, a la situación de la pandemia que a nivel mundial estamos viviendo y pues hay que evitar todo contacto con las personas para que no haya contagio. El grupo de Biblia está ahí en stand-by, igual que el proceso de nueva evangelización, porque pues a la gente primero le da miedo reunirse debido a la situación que estamos viviendo, de salubridad, y segundo porque pues son personas ya más bien adultas y se corre mucho riesgo. Hemos querido hacer de esta parroquia a nivel pastoral, pues en los caminos que la Iglesia Diosesana quiere, ha habido mucha dificultad, pero ahí vamos poco a poco. También queremos que esta parroquia sea como una proyección a nivel del departamento turístico y por eso tenemos o nos hemos preocupado por embellecer la parroquia de tal manera que cause impacto a la comunidad del Quindío y de Colombia. Soy Luz Patricia Hoyos Valencia, hago parte del grupo de apoyo de la parroquia San José Obrero. Quiero compartirles que mi experiencia ha sido una experiencia de fe, de amor, de compartir, que todo lo vivido en la parroquia ha ayudado no solamente a mi parte espiritual, personal y profesional, sino a la de toda mi familia. Doy gracias a Dios por el día a día, por las enseñanzas, por el compartir, por la forma como hemos aprendido del Evangelio y de seguir a Jesús en la persona que se me acerca y en las personas que vienen con tanta necesidad de esta parroquia. Pido además para que Dios siempre conserve en la persona del Padre Carlos Arturo su vocación y obviamente de todas las personas y el equipo y el grupo de apoyo que acompaña al Padre Carlos. Soy Lida, quiero agradecerle en esta mañana a todos los sacerdotes que han pasado por esta parroquia, nuestra iglesia, San José Obrero. Gracias por ese llamado, por permitirnos enriquecernos cada día en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ha llevado a formar un grupo de la Nueva Evangelización. Pertenezco al grupo de la Nueva Evangelización de la Comunidad Santa Teresa de Jesús. En ella he podido crecer espiritualmente, en ella he podido conocer y seguir más a Jesús, experimentar ese amor que Él nos da día a día. Ser parte de esta experiencia es muy grata, porque con ella aprendemos también a formarnos y a dar lo mejor de cada uno de nosotros. La asistencia a la iglesia y la participación deben de ser actividades regulares en la vida de todo católico. Sí es verdad que puedes estar cerca de Dios donde quiera que estés, pero Dios tiene mucho más reservado para ti cuando lo visitas en el Sagrario. Mi diócesis es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!